En esta zona, digamos, nuestras preocupaciones están muy vinculadas a la trata de personas y están también muy vinculadas a la comercialización de estupefacientes, de manera que estos son los principales objetivos de este operativo, por supuesto, sin perjuicio, de lograr también una recuperación del espacio público en general, es decir, de que la gente pueda circular tranquila y con seguridad y desde ya a los hechos de arrebatos, que son muy comunes a la salida de la estación terminal, también dentro, pero para eso hay otro tipo de mecanismos, y en la plaza, donde están paradas de muchos colectivos, no es porte automotor, donde mientras la gente a veces está parada ahí, es objeto también de un arrebato. Para eso, además, las cámaras nos van a ir detectando situaciones que permitan acudir, desplazar rápidamente lo más cercano que haya. Hay dos realidades y que la zona de mayor violencia, la zona de mayor conflictividad, en el delito más grave, que es el homicidio doloso, es la zona sur. Y también, por supuesto, en el tema comercialización de estupefacientes. Se van a instalar en lo inmediato, yo calculo que en febrero ya vamos a tener completas, las otras 1.200 cámaras, que básicamente en general son en zona sur. Y en este año, 2012, bueno, están previstas la compra de más cámaras para seguir, ya aprovechando la instalación de la red, seguir instalando en algunos lugares que estimamos también muy importantes. Es personal altamente preparado, capacitado, que ha recibido, por supuesto, porque está capacitado también para otro tipo de situaciones, pero bueno, es el personal que tiene una capacitación más esmerada en la policía, ¿no?, que es la DOCAD y Fandería y el GEOF. De manera que lo que han recibido es una especie de preparación del operativo en sí, para que conozcan bien la temática específica de este lugar, pero partimos de la base de que es gente con una preparación profesional especial dentro de la Policía Federal. Gracias. 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 Gracias.